Estamos de regreso con más informaciones por iniciativa de varias entidades de salud. Junto a los gobiernos dominicano y haitiano fue lanzada una cruzada para la eliminación del cólera en la isla. La campaña es denominada Llamado a la Acción, la hispanola sin cólera. Y como nos reporta Francis Zavala durante el acto, el presidente Eleonor Fernández reiteró su compromiso de continuar ayudando a la vecina nación. Entró por Haití en el 2010 y las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, así como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, lanzan una batida para erradicar el cólera en la República Dominicana y Haití. Y es que esta enfermedad ha pasado de la prevención a la erradicación. La solidaridad de la República Dominicana para ayudar a contribuir con el control del cólera en Haití, país en el cual se han reportado más de medio millón de casos y más de 7.000 muertes, es un ejemplo de digno reconocimiento. Para lograr un español libre cólera, tenemos que asegurar la provisión sostenible de agua potable y saneamiento básico para todos. Ya que solo el 53.8% de los hogares del quintil más pobre tiene acceso a agua segura, frente al 92% del quintil más rico. La campaña Un Llamado a la Acción Hispaniola sin Cólera es calificada por el mandatario dominicano como lo hable. Entendemos que esta propuesta, promovida por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, debe recibir el respaldo de las autoridades dominicanas y haitianas. El gobernante también se comprometió a continuar contribuyendo con la nación haitiana en el combate de enfermedades contagiosas. Mientras que las autoridades presentes en la actividad advierten que para lograr erradicar la enfermedad hay que mejorar la calidad del saneamiento, la calidad del agua y la inversión económica. El esfuerzo de sus pobladores y sus autoridades y con la cooperación de las diferentes agencias podamos erradicar este problema. Francis Zavala, Noticias Telemicro. La piel debe ser cuidada, si usted se expone al sol, se expone a luces muy intensas, su piel sufra. Así que una forma de cuidarla es a través de una práctica llamada peeling. Y nuestra compañera Maribel Reyes hoy nos da en el informe de salud una recomendación muy importante. Maribel, muy buenas noches. Gracias, Livio. ¿Qué tal? Te cuento que el peeling tiene diferentes aplicaciones, entre ellas ayuda a cuidar la piel y elimina cicatrices. Veamos más. Un peeling es un tratamiento dermatológico indicado para mejorar la apariencia de la piel. La palabra peeling significa descamación o exfoliación y consiste en la utilización de sustancias químicas sobre la piel para renovar sus capas y poder así eliminar imperfecciones y favorecer un color uniforme. El peeling puede ser superficial, medio o profundo, dependiendo del tipo de piel y el problema a corregir. El peeling superficial se utiliza mucho para lo que son las manchas, la eliminación de las cicatrices de acné, para las estrías, para el mismo acné activo, para lo que son el rejuvenecimiento, para mejorar lo que son las líneas más finas y más superficiales de la piel. Vas a conseguir que la piel esté luminosa, fresca, mucho más rejuvenecida. Según la sustancia química utilizada en el peeling, se obtendrán diferentes grados de exfoliación. En el caso del acné, la mejoría es perceptible a partir de la primera sección. En las manchas cutáneas suelen ser necesarias entre 6 a 12 secciones de peeling desmigmentantes y los resultados empiezan a apreciarse a partir de la tercera o cuarta sección. Los efectos secundarios en cuanto al peeling superficial son mínimos por el tiempo que debe durar. Si por alguna razón dura un poquito más de tiempo o la piel está muy sensible o tiene algún tipo de producto que la persona se está aplicando, puede producir algún tipo de quemadura. Pero la quemadura es muy leve y se puede recuperar en una o dos semanas. Los efectos del peeling facial son bastante duradero, aunque se recomienda hacer secciones según la necesidad de cada paciente. Hasta aquí las informaciones de salud. Maribel Reyes estuvo con ustedes. Continúan informándose con Noticias Telemicro. Gracias, era Maribel Reyes, nuestra editora de salud. Señores, tenemos que hacer una pausa con un poco de sorpresa, señores. Van más de 23 iglesias profanadas en Santiago y las autoridades están pidiendo socorro. Bueno, antes de esta pausa, el Choco de los Deportes. Juan Carlos Santana nos da un avance de lo que nos trae Choco. Muy buenas noches. Buenas noches, Libio. Te cuento de que Tigres y Leones logran victorias importantes esta noche en la continuación del Todos contra Todos. Los detalles luego de la pausa. ¡Gracias!